Vení a Esther Marisol, le cantemos con mucho cariño a todos los querendores Por culpa de tu querer me estoy quedando sin alma Vacío del corazón por culpa de tu mirada No juegues con el amor, no andes culpando al destino No seas como el picaflor, ven y robame el cariño ¡Eso, mi hijita! Si vieras mi corazón sabrías cuánto has sufrido Por ir detrás de tu amor, por conquistar tu cariño No me importa saber que de otro tu corazón Sabiendo que al final terminarás en mi brazo Déjame ver la ilusión esa que viste sentirla Si no llevaste tu amor, que es pa' vivirles la vida La vida sin tu querer no tiene rumbo y sentido Me hacen perder la razón como un jiquero sin nido Si has perdido la razón y andas buscando otro nido Volvé de nuevo a tu amor, me quedaré con el mío No me importa saber que de otro tu corazón Sabiendo que al final terminarás en mi brazo